Hace 85 años, el 23 de septiembre de 1935, General Motors llegó a México para transformar el futuro de miles de personas en nuestro país con la colaboración de 36 empleados. En 1936 colocamos la primera piedra de nuestro edificio corporativo y un año más tarde inauguramos las instalaciones de la planta GM México, que producía 9 camiones Chevrolet por día. En 1940 ampliamos nuestra capacidad de producción al construir vehículos de las marcas Oldsmobile, Buick, Cadillac y Pontiac. Con el paso de los años, fortalecimos nuestra presencia en el país con la apertura de nuestros complejos de manufactura en Toluca, Ramos Ariste, Silau, un centro regional de ingeniería y complejo San Luis Potosí. Hemos logrado trascender fronteras gracias al diseño y producción de vehículos que han dejado huella en varias generaciones de personas. En 2017 inauguramos Torre General Motors, el corazón de nuestras operaciones, ubicada en el terreno original en el que comenzamos esta aventura en 1935. En suma, 85 años después, nos hemos consolidado como líderes en la industria automotriz comprometidos con México. Ofrecemos a nuestros clientes el portafolio de vehículos más completo del mercado bajo las marcas Chevrolet, Buick, GMC y Cadillac. Con el impulso de nuestra financiera GM Financial, la conectividad y asistencia personalizada de OnStar y el soporte de una de las redes de distribución más grandes del país. Somos el mayor productor y exportador de vehículos de la industria y compramos más partes de origen nacional para la manufactura de unidades que cualquier otra empresa automotriz en México. Lo hacemos posible gracias al talento diverso de 21.000 personas, quienes son el motor de nuestra compañía. En General Motors, estamos listos para acelerar contigo hacia el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!